Lo que usted ve es a un hombre agrediendo a un bus de la empresa Cátur, al ingreso del pueblo de San Pedro de Atacama. Esta mañana, al ir ingresando al pueblo, se encuentran con un hombre que de forma imprevista comienza a golpear al bus con un destornillador y una llave punta corona, la que se encontraba ensangrentada. No se sabe si por heridas infringidas a él mismo o producto de un ataque a otra persona. Oye viejo, ¿qué estoy haciendo ahí abajo, ven? ¡Ah! Hay un hombre pegando, hermano. ¿A dónde le están pegando? A ver. ¿Quién te está pegando? ¡Ah! ¡Sí, ya! Ya, pero mueva así, hijo, que yo ando trabajando. No, no lo veo, por Dios. No, si no puedo abrirte el bujo. Vale, me quiere quedar. No, no lo veo, hermano. Hijo, no puedo, no puedo abrirte el bujo. No puedo, si la puesta está aquí al lado. Déjame avanzar porque te puedo atropellar. Hermano. Hijo, si no se puede, esta puerta no se puede abrir. Ya, 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 mueva así, mueva así. Oye, pero deja de hacerme tiro el bujo, güey, hombre. No, 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 tranquilo, tranquilo, cuero. Me va a pegar, me va a pegar ese coche, güey. ¿Quién te va a pegar, güey? Oye, aquí no hay nadie, viejo. Me está pegando, viejo, viejo, viejo. Pégate. ¿A quién? A ver, préstamela de revista. Ahí te va. Oh, come, jambul, mate, cuero. Producto de estos golpes, el bus tuvo daños como rayones y trizaduras en el parabrisas, lo que hará necesario su cambio. Situación molesta, puesto que según el gerente general de la empresa, se desconoce la identidad del responsable y, peor aún, si será responsable de estos daños. Y en horas de la mañana tuvimos un incidente un poco aislado, porque no hay algo que es recurrente en el pueblo de San Pedro de Atacama. A eso de las siete y media de la mañana, el bus me entraía a tomar postura para salir a las 7.45. Una persona con, no sé si problemas mentales, problemas de salud o bajo efecto del alcohol o de la adicción, se cruzó hacia el bus y empezó a atacarlo con llave y destornillador. Después se metió debajo del bus y el conductor paró para no pasarlo a llevar. Sí, el bus lamentablemente sufrió daño en cuanto a parabrisas, ambos parabrisas están dañados. La puerta del bus también está dañada. Nos interesa saber los datos de la persona porque alguien se tiene que ser responsable de los hechos. Hecho que pudo pasar a mayor, un bus con pasajeros. El chofer resultó con raspillones en sus brazos. Desde la empresa piden datos para poder identificar al responsable. Cierra, mira, con el número uno, ciérralo. Oh, que lo voy a dejar por el mate, weón.